Esta comunidad que está reunida aquí junto a la catedral es la comunidad del octavario por la unidad de las iglesias, como nos lo acaba de recordar nuestro estimado hermano Jorge Larabró. Una esperanza de unión que está orando en todos los templos católicos y protestantes, que no se dejan manipular su evangelio. Sino que saben que el evangelio no es un juguete de la política ni de las conveniencias, sino que tiene que ser muy superior y ser capaz de renunciar a todo aquello que empaña el mensaje auténtico del evangelio. Seguiremos buscando con nuestros hermanos protestantes un evangelio que sea verdaderamente de servicio a nuestro pueblo tan sufrido. Quiero expresar también en este momento de dolor nuestro pésame a dos hermanos sacerdotes, Padre Gabriel Rodríguez, que llora la muerte de su papá y al Padre Porfirio Martínez, de la diócesis de San Vicente, por el asesinato de su hermano Gilberto, vecino de San Francisco, Chinameca. Quiero también complacerme con ustedes en esta comunidad por el espíritu de compartición que todos ustedes tratan de cultivar y que lo expresa desde Nueva York un cristiano de nuestras comunidades, Marcos Luis Maldonado, que al enviar 100 colones me dice, es una pequeña ayuda para la gente que esté más necesitada en estos momentos de mi país. con todo cariño y ganado con mi esfuerzo, pues para poder sobrevivir he tenido que alejarme de mis seres queridos y de mi patria, que es lo que menos quisiera en esta Navidad. Es la iglesia que está aquí reunida, la que recibe también un espaldarazo de un gran prelado de América del Sur. Me escribió y ayer recibí a su cárcel, Padre Monseñor Leonidas Proaño, de Riobamba, Ecuador, para decirme, seguimos con interés los dolorosos acontecimientos del Salvador. Estamos junto a usted y a todos los cristianos que están sufriendo por causa del Evangelio. Espero que nos podremos ver con ocasión de la conferencia de Puebla y reconfortarnos mutuamente en nuestra lucha por hacer nacer un pueblo que se convierta en el pueblo de Dios y que marche hacia su liberación integral.